If I had wings, I know it was dull, I'd fly up the river, to the one I love, very well, oh honey, what are you doing? Voy a mencionar la película de los Coen, que es otra película que pasó también. Balada de un Hombre Común. Balada de un Hombre Común, que creo que es una película que es de lo mejor que han hecho los Coen en muchos años, pero también es una película como de perfil bajo, además es una película sobre un personaje marginal, sobre casi un loser, un perdedor, otra película que no tiene llegada o no ha tenido llegada al público. Pasó desaparecido. Sino en otras partes, ¿no? Pero creo que es otro caso de una película norteamericana que seguramente muchos ni siquiera se enteraron de qué pasó por la cartelera. Es una película interesante porque también va jugando una escritura mucho más clásica, ¿no es cierto?, que en otros casos de las películas de los Coen, ¿no? Y dejan a un lado además esa especie de cinismo que a veces es un poco cargoso en el cine de Coen, ¿no? Aquí no, acá hay como un respeto y un cariño por este personaje que va siguiendo una trayectoria un poco, ¿no?, errática y se va combinando con el asunto musical, con esa dimensión musical que tiene la película que es muy fuerte y que es muy lograda. Un respeto y cariño por un personaje que es un perdedor, o sea, que nunca va a conseguir lo que busca, ¿no? Y sin embargo, y es verdad que los Coen... Y es un insatisfecho además, ¿no? Sí, y los Coen no cargan, es verdad, su cinismo, ¿no?, como lo hicieron quizá en otras películas sobre personajes muy parecidos, ¿no? Acá como que dejan que la acción sea la que vaya guiando los tonos grises, los ambientes, ¿no?, y la música que es muy importante. Sí, es una película que uno la recuerda, incluso opaca, ¿no? Es una película... y la opacidad creo que eso está muy bien trabajado en la película, ¿no? Sí, sí, yo también creo que es una gran película y de lo mejor de los Coen, ¿no? Y frente a esa película puedes contraponerle el logo de Wall Street. Ah, sí, así es. Que es toda la revocuencia de Scorsese en su máxima expresión. Y con una actuación extraordinaria de Leonardo DiCaprio, que se revela así ya como un actor... Bueno, hace tiempo que se ha revelado como un actor importante, ¿no? Pero en esta película particularmente creo que es una de sus mejores actuaciones, ¿no? Y está todo el Scorsese ahí, los movimientos de cámara envolventes y la... Un poco mañerista, diría yo. Sí, pero... Un poco exagerados, ¿no? Pero claro, creo que también la película lo exige, ¿no? Pero mejor que en otras películas también de largo aliento de Scorsese anteriores. Esta creo que es una de las mejores, ¿no? Sí, de esa onda de Scorsese, ¿no? De esa onda así... casi operática en algunos momentos, ¿no? Casi operática, exactamente. Es el exceso, ¿no? El exceso... El exceso... Pero el exceso que está justificado. Ah, no, por supuesto. Totalmente, desde principios hasta el final, ¿ah? Está justificado por el estado del personaje, que es un personaje alucinado, ambicioso, totalmente... Qué sé yo, este... Un estado, ¿no es cierto? Sí, febril, prácticamente, ¿no? De estimulación permanente, ¿no? Y claro, y de Caprio está formidable, ¿no? Pero todas las secuencias de las que alienta a su gente, a su personal, ¿no? Que grita y que se exalta... Ahora, de Caprio está muy bien hace mucho tiempo, ¿no? Sí, claro. Creo que es un actor que está en ascenso y que Hollywood simplemente lo chotea, lo desprecia. Lo desprecia, lo desprecia. ¿No? Hasta ahora no le da el premio que debería de recibir, ¿no? Bueno, pero todavía es joven, ¿no? Sí, claro. Sí, pues tu oportunidad la va a tener, ¿no? Ahora, yo, si es que estamos hablando de cine americano, quiero señalar una película que me parece que, que por lo menos una parte de la misma es notable que es el sobreviviente, ¿no? Long Survivor, con Mark Wahlberg, ¿no? Porque es una película de guerra, de conflicto, ¿no? Pero que tiene una hora, ¿no? Que es absolutamente concentrada, ¿no? Muy orgánica, ¿no? Muy febril, que es esta defensa, este ataque de defensa que tienen estos, unos militares, ¿no? Me parece que es en Afganistán, si mal no recuerdo, esto, ¿no? Y que tiene, pues, una tensión, ¿no? Que me parece notable, ¿no? Claro, esto es esa acción muy larga, ¿no? En medio de la naturaleza, en rocas, ¿no? Con personajes que están heridos, que están resistiendo. Que hace recordar un poco a las viejas películas de Anthony Mann, ¿no? Estos personajes que están en medio de la naturaleza, ¿no? Como hombres en guerra, o incluso como los westerns, ¿no? Personajes que están, están casi, son pétreos, ¿no? Son como una prolongación del decorado, del paisaje, ¿no? Sí, es un gran momento. Ahora la película es un poco patriotera, ¿no? Lo que pasa es que tiene un muy mal comienzo, es un muy mal final, pero creo que... Termina muy mal, ¿no? Sí, y comienza también, pero tiene, pero esa larga secuencia que es una hora, que es toda la película casi, ¿no? Entonces, creo que es de lo mejor que hemos visto en el año. ¿Qué otra película, pero, este, soltarían ustedes? Bueno, la película de Woody Allen, ¿no? Que también es, creo, el mejor Woody Allen en mucho tiempo. Sí, sí, sí. Siendo Medianoche en París una película que está bien, ¿no? Pero esta como que llega... Triste Jasmine, ¿no? Blue Jasmine. Blue Jasmine. Que es una película sobre la depresión, además, ¿no? Exactamente, con una actuación formidable. Totalmente excepcional de él. De varios, ¿ah? Yo creo que ahí el nivel de actuación es ese. Sí, no, no, pero el de Keith Vance es particularmente atractivo porque es una actuación que, digamos, no solamente la concentración intelectual del papel, sino el estado emocional, sino también el aspecto físico, el deterioro, los cambios, ¿no? De, digamos, emocionales del personaje están muy bien, creo yo, gestualizados y trabajados por la actriz, ¿ah? Pocas veces se ve un trabajo así. Yo creo que alguna actriz que también trabaja mucho eso es Yolet Vinoche, por ejemplo, para hacer la comparación con una actriz no norteamericana, pero Keith Blanche sí demuestra que es este... Bueno, ya que hablaste de Yolet Vinoche, también se estrenó Camille Claudel en 1915, ¿no? Que es una película de Bruno Dumont. En lo personal a mí me parece la película menos me interesa de Dumont, que menos me gusta de Dumont, pero claro, es una película sólida, ¿no? Creo que a ti te gusta bastante. A mí me gusta mucho la película. Todavía se puede ver, está todavía en el Centro Cultural de la Católica. Sí, sí, no a nivel tal vez de lo mejor de Dumont, pero de todas maneras creo que es una demostración de la, no sé, del enorme talento de Dumont para plantear, en este caso la historia, vamos a decir, hasta ahora creo, ¿no? La única que tiene referentes reales dentro del cine de Dumont, porque todo lo demás no son ficciones que él ha ido elaborando. ¿Y Jersey Boys? ¿Qué les pareció? ¿Decepcionante o...? No, para nada. A mí sí me parece una película muy sólida, ¿no? Con un nivel actoral formidable, creo que ahí todo el grupo es muy bueno, ¿no? Quizá no sea lo mejor de Clint Eastwood, pero creo que Clint Eastwood quizá ya, ¿no? En esta película quiso hacer una historia mucho más simple, mucho más clásica, muy ligada pues al seguimiento de las acciones, ¿no? Y a la obra teatral, ¿no? A la obra de Broadway. Exactamente, a la obra teatral. Pero yo sí siento el peso del teatral en la película, por momentos, ¿ah? Y eso me parece que le baja un poco la intensidad a la película. O sea, Criswood ha querido salirse como, digamos, buscando la manera de salirse de lo teatral, pero hay momentos en los que se nota, ¿no? Yo sí creo, por ejemplo, en la historia de Ascenso y Caída, me parece que sí consigue como que despegarse del toque teatral, que eso es al final lo que me queda de la película. Sí, sí, pero... Y hay un personaje que es formidable, que es ese personaje autodestructivo, ¿no? Ese personaje que de alguna manera sabotea al grupo, ¿no? Claro, porque es la historia de un grupo, ¿no? Es la historia de una amistad, cómo se construye, cómo se forma, ¿no? En un mundo que además es el mundo de Scorsese, ¿no? Y que la película está llena de esas referencias, claro. Claro, no es casual que Joe Pesci sea como un personaje... Pero no es, pues, una gran película de Griswold, ¿no? No, no es una gran película de Griswold, digamos, pero que está interesante. Pero lo que pasa es que cuando uno lo ve en el panorama del cine de hoy, descubre que, pues, es una película... Pareciera que uno con Griswold siempre espera la obra maestra y no necesariamente va a ser asombroso, ¿no? Y eso no quita que la película igual sea de mucho valor. Sí, claro. Claro, porque es una forma de filmar, es una forma de concebir el cine casi, ¿no? La de Corea, es otra película importante, ¿no? Tal padre, tal hijo. Sí, creo que también es una de las mejores, para mí, una de las mejores películas del año. Un título que engaña porque hace pensar en una comedia, ¿no? Mi nombre es tal padre, tal hijo... Y es un áfrico sentimental. Y no es una comedia, digamos, es un... ¿qué diríamos? Un melodrama. Lo que pasa es que es un melodrama en esa onda japonesa de melodrama totalmente atenuado, de donde hay como esa especie de sabiduría del cine japonés para atenuar las... Eso, la intensidad, es una película de baja intensidad, pero al mismo tiempo muy comunicativa, ¿no? De mucho poder de envolvimiento del espectador. Pero... Ni separarse de los estereotipos, ¿no? Completamente. Con una ocasión y un personaje, además, estupendo, que es el personaje del padre. Es una película, sí, eleccionadora, también como lo son muchas películas japonesas, ¿no? No podría decir que las películas... Pero a pesar de eso, de eso que hablas de que se atenúa el melodrama, de todas maneras, es una película al que el público, por lo menos el espectador, sí se siente de ese lado, digamos, tiene un lado conmovedor, que es muy, muy marcado, ¿no? A pesar de eso. Ahora, antes de pasar, pues tenemos que ya pasar a hablar del cine peruano, ¿quieren destacar alguna película más? Yo quiero destacar dos películas, dos blockbusters de Hollywood que creo que son los mejores y que ojalá todos los blockbusters fueran así. Uno es El planeta de los simios, La confrontación, y el otro es Los guardianes de la galaxia, ¿no? Que creo que son dos películas, dos modelos de cine industrial de Hollywood, de cine grande industrial de Hollywood. Claro, creativo, más original. Pero, claro, exactamente, ¿no? Yo diría que Godzilla, Godzilla también. Y Godzilla también, sí, efectivamente. Yo también incluiría Godzilla ahí. Es una película en la que hay una conciencia de lo que se está haciendo, ¿no? Uno nota que no simplemente es una fórmula que se aplica y se aplica de la manera mecánica, ¿no? Sino que hay una reflexión sobre lo que se está haciendo, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que menciona a Rodrigo Aguilar de la galaxia, yo creo que es una película de las que yo más me he reído este año, ¿ah? Es muy divertida. Me parece una película muy divertida, tiene un pico de acción, fantástica, muy divertida. Además, que no se tome en serio nunca. Entonces, yo creo que a partir de ahí es que justamente eso de, por lo menos, burlarse de sí misma, creo que es un mérito de la película. Lo que Marvel no hacía necesariamente en sus producciones cinematográficas, ¿no? Y el comienzo, por ejemplo, parece muy serio, pero cuando empieza este tipo a cantar, ¿no es cierto?, en los créditos, y patea a un animal, entonces ya sabes por dónde va la película. Entonces, yo creo que eso le hace bien a la película. Y la convierte en una de las películas atractivas. ¿Tú mencionarías algo más, Checho? No, bueno, yo sobre Godzilla lo que quería decir es que es curioso porque es una especie de lo que va a ser mío saboteado, ¿no? Sí, porque la película... Tiene un ritmo medio extraño, ¿no? La figura incluso de Godzilla, la figura del monstruo, está como vista a la distancia. Cuando normalmente, pensemos en los Transformers, por ejemplo, estos seres gigantescos, copan la pantalla, ¿no? O digamos, absolutamente dominan el campo visual. En cambio, acá es como que es un monstruo distante o alejado, o raro. Sí, es un película extraño, ¿no? Sí. Estas tres películas son casi como antídotos de Transformers, ¿no? Que este año se estrenó la cuarta parte, la cuarta, creo, ¿no? Sí. Sí, que era, la verdad... Sí, insufrible. Pura lata. Sí, exactamente. ¿Estás seguro que es un complot? Hola, papi. ¿Alguien quiere matar? ¿Y él? Te mata. Son como 800 personas que vayan a su marido, señora.